Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa O no soy ni mala ni santa Que me quería que llevaba fuego decía Y quieto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Tenga, dame cuenta que se moje la garganta Tenga, se mueve así que esto falta Calladita pero a ver que estoy mala Y que estoy, no quiero parar Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda De su cama Cogí papel de la cabeza No me hablan de amor Eso a mí no me interesa Te gusta el juego Cogí papel de la cabeza ¿Y choice la pundita No es una tibia Nada